El audio que escucharemos a continuación es una referencia de los escritos de Luisa picarreta titulado la página escrita en la divina voluntad historia de la criatura dios no nos quiere siervos sino príncipes de su reino el amor divino en busca de todas las criaturas para amarlas en su escrito de fecha septiembre 18 de 1932 Luisa describe lo dicho por nuestro señor hija bendita mi voluntad encierra todo mejor dicho para cada criatura tiene su página escrita de cómo se debe desarrollar su historia y formar su vida y esta página escrita fue ab eterno escrita en la luz de nuestra voluntad así que la vida de cada criatura en el tiempo tuvo su principio pero nuestro ente supremo no tuvo principio y fue amada por nosotros con amor sin principio y sin fin vamos a continuar meditando con base en un capítulo del volumen 31 del 18 de septiembre de 1932 esto son muy luminosos y muy bellos estos capítulos y pues me han pedido insistentemente que les lea y meditemos sobre estos capítulos que no estando a disposición todavía de nadie ni siquiera están todavía en español pero pues podamos aprovechar toda esta riqueza en estos momentos para bien de todos el título que lleva este capítulo es la página escrita en la divina voluntad historia de la criatura otro tema como dios no nos quiere ciervos sino príncipes de su reino otro tema el último el amor divino en busca de todas las criaturas para amarlas me abandono continúa en el querer divino me siento ocultar por sus olas eternas en las cuales todo abraza y nada le escapa de su inmensidad de modo tal que quiere es encontrar todo y abrazar todo quiere hoy sentir o oír la historia de cada uno para eso hay que entrar en este mar del fiat supremo y mientras mi mente se perdía en él mi dulce jesús visitando mi pequeña alma me dijo hija bendita mi voluntad todo lo abarca todo lo abraza es más para cada criatura tiene su página escrita de cómo se debe desarrollar su historia y formar su vida y esta página escrita fue a eterno desde toda la eternidad escrita en la luz de nuestra voluntad de modo que la vida de cada criatura en el tiempo en el tiempo tiene su principio pero nuestro ser supremo no tiene principio y fue amada por nosotros con amor sin principio y sin fin voy a repetir ya ustedes más o menos pueden en esta primera lectura ver por su página escrita de cómo se debe desarrollar su historia y formar su vida y esta página escrita fue a eterno escrita en la luz de nuestra voluntad así que la vida de cada criatura en el tiempo tiene su principio pero nuestro ser supremo no tuvo principio no tiene principio y fue amada por nosotros con amor sin principio y sin fin cada uno de nosotros tiene su nuestra o su página escrita en la luz de la divina voluntad de cómo se debe desarrollar nuestra vida en la tierra y si bien nosotros en el tiempo tuvimos principio pero en la divina voluntad dios nos amaba desde toda la eternidad porque amaba esa página de cada uno de nosotros dios no empezó a amarnos cuando nosotros fuimos concebidos dios nos ama eternamente y tiene en su voluntad escrita una página para que se desarrollara nuestra vida según esa página de cada uno ahorita continuaremos viendo otros elementos para mí este es el verdadero libro de la vida libro que contiene las páginas escritas por dios de cómo se debe desarrollar la vida de cada uno de nosotros verdadero libro de la vida ahora la creación no existía aún pero nosotros la amábamos porque ya estaba dentro de nosotros ya teníamos encerrado dentro del sagrario de nuestra divinidad el gran parto de todas las criaturas y veíamos en cada una de ellas nuestra página escrita sus acontecimientos y su pequeña historia y según lo que estaba escrito para cada uno el más o el menos en que debía ser cumplida y glorificada nuestra voluntad santísima así más intensamente la amaba tú no existías aún pero nuestra voluntad te encerraba en nosotros y amándote te dábamos el lugar el reposo en nuestras rodillas paternas y te dábamos las variadas lecciones sobre nuestro fiat y yo cuánto placer tomábamos al verte escuchar y escribir en tu alma como copiando lo que estaba escrito en nuestra página eterna para ti esto desde toda la eternidad para cada uno de nosotros pues cuando dicen dios es amor y de igual esto es dios es amor dios que nos ama desde toda la eternidad individualmente y en cada acto que vamos a hacer porque él lo formó para que lo hiciéramos esto no es una dulzonada de dios es amor y amor y amor y amémonos porque dios es amor y amor es un verdadero amor a lo dios a mí me parece no sé si algún día ya les di este ejemplo pero vale es bellísimo este concepto de que dios nos ama individualmente desde en toda la eternidad y que diseñó nuestra página y las acontecimientos que cada uno de nosotros habría de pasar los pensamientos que teníamos que tener los pasos que debíamos dar pero todos estaban en la página escrita como está escrita en la divina voluntad era vida de voluntad divina la que dios quería darnos en los pasos que íbamos a ver esta página escrita para cada uno de nosotros no se borró con el pecado original como veremos más adelante lo que pasó es que nosotros nos salimos de esa página escrita y empezamos a escribir nuestras paginitas con nuestra vida fuera de la divina voluntad y no tratando por el pecado original no pudiendo desarrollar nuestra vida según aquella página escrita que toda estaba de divina voluntad este concepto es muy bello es pensar más o menos como humanamente sucede también nosotros pensamos de alguna manera tenemos un proyecto de hacer una obra una casa y lo formamos primero en nosotros la diseñamos pensamos con detalle aquí vamos a poner un un muro en una razón en un plano aquí un cuarto para que entre la luz por acá en fin diseñamos la casa esa casa como ya la hemos pensado ya forma parte de nuestra vida en nosotros porque ya es un pensamiento que tenemos y que ese pensamiento forma parte de nuestra vida ya la tenemos dentro ya la diseñamos y casi casi ya estamos hablando lo humano ya tenemos la ilusión ya la amamos pero todavía no existe no más en nosotros como vida que forma parte de nuestra vida de nuestros afectos ya estamos amando aquella casa y con ilusión quisiéramos que se construyera para ir a disfrutarla pasa el tiempo ya llega el momento en que tenemos el dinerito contratamos a los constructores y empiezan a hacer la casa eso es tener principio en el tiempo llega el momento ya terminan la casa según nosotros la vamos construyendo y nos vamos a vivir en ella entonces que tenemos aquí primero que esa casa estrictamente hablando primero formó parte de nuestra vida porque a medida que la fuimos pensando formó parte de nuestro pensamiento y si yo te abriera quisiera ver cómo está integrada tu vida encontraría esa casa en ti dentro de ti y como ese pensamiento era un pensamiento de una vida humana podemos decir que aquella casa en ti tiene vida humana en ti por fuera son tabiques y son piedras pero dentro de ti esa casa tiene vida humana porque tú tienes vida humana y formaste dentro de esa vida humana tuya esa casa con vida humana llega el momento en que empiezan a poner las piedras y las piedras son piedras pero por dentro puedes decir esa casa tiene vida de piedra pero también tiene vida humana en mí pues ahora transportemos esto con este esquema de la página escrita tú con tu pensamiento y tus afectos habías escrito dentro de ti la página de tu casa que habría pasado si las piedras tuvieran voluntad y tú con tu proyecto de casa que en ti tiene vida humana las piedras dijeron yo no me quiero poner aquí tú dices que aquí la barra es recta pero entre todas las piedras como tenemos voluntad de piedra no yo no me quiero poner ahí yo tampoco me quiero poner aquí yo tampoco me quiero poner allá de manera que la casa por la voluntad de las piedras quedará hecha un verdadero desastre y no coincide con el proyecto que yo tenía para hacer mi casa yo sigo amando mi casa como yo la pensé porque forma parte de mi vida y cuando veo lo que hicieron las piedras el desastre que hicieron me daría pena sería para mí una decepción eso claro ya se entiende estoy hablando a nivel de ejemplo a nivel humano pues así le pasó a Dios en cada uno de nosotros cada uno de nosotros podíamos decir que esa página escrita era una casa diseñada por Dios para aplicar el ejemplo y que Dios la amaba como él la había diseñado pero aquí como Dios nos pensó como Dios pensó el diseño de cada uno de nosotros como diferentes casas en él el pensamiento de ti es vida divina así como en nosotros el pensamiento de nuestra casa forma vida humana porque la pensamos nosotros que somos humanos y forma parte de nuestra vida humana en Dios te pensó desde toda la eternidad en él ese pensamiento es vida divina ese diseño es especial y único para ti para mí y él ama ese diseño y esa página divina que en él es vida divina con amor divino y por lo tanto desde toda la eternidad como dice aquí que interesante que importante saber que nuestra vida pensada por Dios es una vida divina que yo tengo que vivir o mejor dicho que yo puedo vivir nosotros muchas veces pensamos que nosotros vamos haciendo nuestra vida según vamos queriendo y que pues Dios para qué lo queremos digamos así está tan lejos que no nosotros en realidad vamos cumpliendo aquel proyecto de Dios de su casa en cada uno de nosotros para que esa página escrita viviéndola nosotros en la divina voluntad sea exactamente aquella pensamiento vida divina en Dios el que desarrollemos en nuestra vida si vivimos en la divina voluntad y encontramos en cada uno de nuestros actos aquella vida aquel pensamiento vida divina pues qué dificultad en poder decir que vivimos vida divina no porque nosotros seamos dioses vivimos la vida divina de manera sencilla ¿por qué? porque somos pensamiento vida divina en Dios y luego Dios nos llamó a la existencia como aquí le dice a Luisa para que para ver en nosotros aquello que veía en él de cada uno de nosotros claro solo quien quiere morir a su voluntad para hacerla de Dios y encuentra así esta página de su vida puede ser una piedra que se pone en el lugar querido por Dios para que si bien es criatura piedra viva tiene vida pensamiento vida divina en Dios esto que parecen cosas tal vez demasiado poco sensibles pero si las meditamos es de veras muy luminoso encontrar que mi vida la formó Dios en él cuando la pensó cuando me pensó soy vida divina en él claro ahora soy criatura soy piedra con la cual va a ser ese desarrollo de su proyecto y yo concurro con mi voluntad encontrando aquella página escrita y con mi intención quiero vivir esa vida y entonces que resultó que fácilmente accesiblemente puedo vivir vida divina basta con saber que Dios me pensó todavía con mi nombre ya no digamos con una paginota que así es pero piensen basta que Dios pensó cualquiera de ustedes Eva ya ese pensamiento es vida divina en él eterno desde el principio hasta el fin porque ahí no hay límites no hay términos no hay nada ese Eva me refiero a ti como me puedo refiriar a los demás a ti porque estoy viviendo tiene origen en ese pensamiento eterno de Dios vino el pecado original y nos separó Adán de todo eso de toda esa página escrita se quedó escrita en la divina voluntad por eso Jesús viene a lo de encarnarse el verbo la humanidad de Jesús fácilmente digo naturalmente con naturalmente puede vivir como en otras partes dije la vida de todos y reparar en él todos los pecados de todos porque encuentra encontró dentro del tiempo que estuvo en la tierra con su humanidad en la divinidad del pensamiento Eva el pensamiento Elsa el pensamiento Alejandro veía Jesús esa página escrita para Eva para Elsa y daba vida en su humanidad a aquella página escrita de cada uno de nosotros y veía que nosotros nuestra vida no correspondía a lo que él vivía a cada a nombre de cada uno de nosotros y aquí venía el sufrimiento por cada uno de nosotros aquí venía el dolor aquí venía la expiación y aquí venía la redención para que habiendo formado en él en su humanidad en la página escrita para cada uno de nosotros habiendo la forma de vivir a él a nombre mío con su pasión muerte y actitud obra redentora me quedara de nuevo a mi disposición esa vida vivida en el tiempo por él porque antes de Jesús todo era en la eternidad y todo debía todo ese pensamiento de cada uno de nosotros debía tener su desarrollo en el tiempo llamándonos de la nada entonces lo que perdimos por Adán lo recuperamos por Jesús si queremos vivir nuestra vida en la divina voluntad que sea aquella página escrita en la luz de la divina voluntad desde toda la eternidad la tenemos que encontrar en Jesús en su humanidad ahí está nuestra vida vivida como debió haber sido hecha y ahí están los sufrimientos de Jesús y toda su vida redentora para que lo que yo no he hecho coincidentemente con esa página él ya pagó por mí y ya dejó a mi disposición ese pensamiento vida divina para que sea lo pueda yo retomar si no hubiera habido pecado lo hubiera tomado de Adán porque como padres de nosotros nos hubiera heredado no sólo la vida humana sino la vida divina que estaba todas las páginas de todas las criaturas en la luz eterna de la divina voluntad escritas y Adán nos hubiera dicho esta es tu página digamos como buen padre esta es tu página yo soy tu papá te enseño esta es la tuya haz esto es otro por ahí en fin un poquito lo menos ¿no? pero como no pudo hacer la de papá en la vida divina tuvimos que esperar a Jesús estas vidas divinas de cada uno de nosotros están vividas también por la Santísima Virgen por eso su maternidad divina en esto consiste aquellas vidas pensamientos vida divina diseño de cada uno de nosotros se quedaron allá y la Santísima Virgen con su maternidad hace y concurre para que el verbo al encarnarse tome de nuevo aquello y juntos lo vivan en el tiempo para dejarlo de nuevo a disposición de nosotros entonces en Jesús están vividas todas las vidas de nosotros como debieron haber sido hechas y está también el dolor, la reparación, el sufrimiento y la obra redentora viéndonos hacia acá como decíamos también ayer cuando voltea hacia acá es el dolor la reparación, la redención pagar y dejar de nuevo a disposición de nosotros de manera que en Jesús no solo encontramos nuestra vida rehecha y todas las satisfacciones y penas que dio por cada uno de nosotros sino por todos todas las vidas rehechas de todos y aquí nuestra actividad también en la divina voluntad volvemos a conectar con todo dar la forma de tus pensamientos a los de Jesús ¿cuáles eran? rehacer las vidas de todos satisfacer por todos ah, pues en Jesús encuentras las reparaciones de las vidas de todos tómatelas y haz de nuevo lo mismo ya está hecho por Jesús no solo vivas tu vida sino haz todo lo que Jesús hizo primero ponte a vivir la tuya y en Jesús encuentras las de todos y las reparaciones de todos y asóciate para que tu acto llegue hasta donde llegó el de Jesús como decíamos ayer que decía Luisa entro en tu humanidad y quiero que mi acto llegue hasta donde llegó el tuyo hasta donde llegaste tú y quiero llegar yo pero con este enriquecimiento ese hasta donde llegaste quiero llegar cada vez abarca mucho más cada vez tienes más luz cada vez, como decía yo hace rato tienes más que hacer cada vez es más entretenido entrar en la humanidad de Jesús y vivir lo que Él vivió y a ver encuentras las páginas de todo hija bendita de mi voluntad mi voluntad todo lo encierra todo lo abarca es más para cada criatura tiene su página escrita de cómo se debe desarrollar su historia y formar su vida y esta página fue escrita a eterno desde toda la eternidad fue escrita en la luz de nuestra voluntad así que la vida de cada criatura en el tiempo tiene su principio pero en nuestro ser supremo no tiene principio la vida y fue amada por nosotros o es amada por nosotros fue amada por nosotros sin principio y sin fin recordo ahora una expresión cuando yo me nací cuando algún niño preguntó ¿y dónde estabas antes de nacer? estabas en la mente de Dios parece que era una respuesta para eludir la pregunta pero será toda una verdad de aquí lo que entendida así pues ¿dónde estaba yo antes de nacer? tenías que decir en la nada pero tu vida ya tenías una vida divina que cuando Dios te llamara de la nada a la existencia tenías toda la vida divina porque Dios te había pensado para que la vivieras esa frase estar en la mente de Dios parece cosa de niños pero estar en la mente de Dios ¿qué quiere decir? ya con llevándolo a este a este término con la simple palabra huido dicha por Dios la mente de Dios es vida divina ahora la creación toda no existía pero nosotros la amábamos porque ya estaba dentro de nosotros como pensamiento vida divina la teníamos encerrada dentro del sagrario de nuestra divinidad el gran parto de todas las criaturas y mirábamos en cada una de ellas nuestra página escrita sus acontecimientos su pequeña historia y según lo que estaba escrito el más o menos que debía ser cumplida y glorificada nuestra voluntad santísima así más intensamente la amábamos imagínense como amaban a la santísima virgen y como la aman desde toda la eternidad y para toda la eternidad porque la aman en esta página escrita por ellos pero aquí la santísima virgen es la mismita página escrita en ella no falló ni una piedrita ni siquiera el oficio de maternidad divina la humanidad de Jesús la página escrita de la humanidad de Jesús todas las páginas de todos de aquí mi hijo que tengo todas mis complacencias toda la creación todas las criaturas en Cristo fuimos creados todos tú no existías aún pero nuestra voluntad ya te encerraba en nosotros y amándote te dábamos tu lugar y tu reposo en nuestras rodillas paternas y te dábamos las varias lecciones sobre nuestro fía y tú no existías ven Dios estaba viviendo pero esto es eterno esto no empezó ni acabó porque en Dios es pensamiento eterno y así que apliquemos para cada uno de nosotros aquí es bellísimo esto tú no existías pero nuestra voluntad te encerraba y nosotros amándote te dábamos el lugar el reposo en nuestras rodillas paternas y te dábamos las varias lecciones sobre nuestro fía es decir esta página de Luisa y así la de cada uno de nosotros viviente en Dios no dice estábamos esperando a que vinieras al tiempo crearte de la nada para empezar contigo y amar amarte y darte las lecciones no eso es eterno porque en Dios es pensamiento vida eterna divina y así somos cada uno de nosotros claro a nosotros no nos amaba porque nos iba a dictar y a enseñar su fía nos amaba por lo que somos cada uno de nosotros según el más o el menos para nosotros desde toda la eternidad los que estamos aquí Dios nos estaba dando sus lecciones y su luz de la divina voluntad en esa vida en esa página escrita para cada uno de nosotros aunque nosotros no existiéramos ya Dios estaba gozando de que íbamos a recibir sus lecciones sobre su fía divina y eso toda la eternidad en Dios no acaba es en gozo decir les voy a decir a mi voluntad a este tanto a este menos a este más nosotros tenemos este tiempo al tiempo para dar desarrollo a aquella página eterna y gozarnos a nosotros nos vamos a incorporar para eso tenemos el tiempo valga la expresión a esta vida divina y vamos a decir con toda verdad es que Dios mamó eternamente la vida que yo viví es eterna porque es esa y es divina o sea si soy criatura pues la casa diría yo soy piedras acá pero allá adentro soy vida humana yo acá soy criatura pero allá adentro en Dios soy vida divina como le hago para no ser así tendríamos que borrar mi página escrita y por lo tanto yo a la nada y nunca había venido jamás de los jamás pero si estamos aquí es porque tenemos páginas escritas un paréntesis qué cosa será el amor una madre que le impide a su hijo desarrollar en el tiempo su página escrita por Dios que en Dios es vida divina estamos lucidos tú no existías pero nuestra voluntad te encerraba en nosotros y amándote te dábamos el lugar y el descanso en nuestras rodillas paternas y te dábamos las variadas lecciones sobre nuestro Fiat y oh cuánto gozo sentíamos al verte escuchar y recibir en tu alma como copiando lo que estaba escrito en nuestra página eterna para ti porque has de saber que lo que queremos que la criatura haga de nuestra voluntad primero viene hecho por nosotros claro primero es pensado y pensado es hecho porque es vida no es un pensamiento muerto de una fotografía o yo no sé cómo primero es hecho por nosotros formado por nosotros en nuestro mismo querer y luego derramándose de nosotros quiere hacerlo y formarlo en la criatura haciendo mi voluntad en la voluntad de la criatura su campo de acción divina hombre si es que si no vivimos en la divina voluntad pues cómo le podemos hacer para evitar que esta página escrita que Dios nos está amando en cada uno de nuestros actos desde toda la eternidad pues se necesita no sé potencia y así es por la libertad de la criatura para evitar vivir esto y así podemos decir aquí y cuánto llamándote te dábamos el lugar y el reposo en nuestras rodillas paternas y te dábamos las variadas lecciones sobre nuestro fiel un suceso claro y más importante pero nosotros podemos meditar y pensar en cada una de nuestras circunstancias en cada uno de nuestros actos como Dios nos amaba desde toda la eternidad enseñándonos a vivirlo en la divina voluntad y cuánto gozo sentía él en enseñarnoslo dentro de él y cuánto gozo ahora en que nosotros llegado el tiempo habiendo sido llamados de la nada vamos realizando encontrándonos con eso que en Dios es eterno y vamos ahí desarrollando nuestra vida para un gozo divino en Dios y del cual participamos participaremos ahorita participamos pues no lo sentí pero será nuestra gloria aquella página que si bien no la vivimos del todo Jesús la rehizo y una vez que moramos y pasemos por el purgatorio encontraremos que toda la eternidad esa es nuestro lugar en la gloria esa es la felicidad personal de cada uno de un Dios que tendremos por fuera y por dentro por dentro con toda ese amor con que nos amaba en cada cosa que íbamos a hacer en cada pensamiento que se iba a formar porque cada pensamiento era cosa más pequeña que a nosotros nos parece pequeña en Dios era pensamiento vida divina lleno de felicidad divina y eterna y para nosotros decimos no pues apenas es un pasito es un movimiento de una mano y yo cuántos gustos sentíamos al verte escuchar y escribir en tu alma como copiando lo que estaba escrito en nuestra página eterna para ti porque has de saber que lo que lo que queremos que la criatura haga de nuestra voluntad primero es hecho por nosotros formado en nosotros en nuestro mismo querer ahí está vida divina y luego derramándose de nosotros quiere hacerlo y formarlo en la criatura haciendo de la voluntad humana o de la criatura el campo de acción divina es tanto nuestro amor que no queremos otra cosa que ella haga es lo que hemos hecho nosotros dándole el modelo de nuestro acto a fin de que ella haga la copia y dé vida a su página y por cuantos actos le damos toda la nosotros le damos toda la asistencia mientras va haciendo la copia dándole nuestra misma voluntad como acto suyo como materia prima a fin de que la copia quede según nuestro diseño ven pues estos conceptos son bellísimos para mí que tal vez yo como los leo siento que se me forman mucho más en la mente no sé yo también pienso que ustedes escuchándolos y poniendo atención pues más o menos me van siguiendo y después lo que se necesita pues es ejercitarse cada vez más bueno creo que el tiempo termina y después vamos a continuar con el mismo capítulo con el mismo con el mismo con el mismo Gracias.